Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay, somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias aienza! ¡Gracias! 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 Sueño que se para el tiempo cuando yo te tengo cerca. Muero por tener tu beso pero no estás a mi vera Como la búa de mi reloj suena mi corazón Tita Tito Como la búa de mi reloj suena mi corazón Tita Tito Como la búa de mi reloj suena mi corazón Tita Tito 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 con mi vida, que sin ti no soy feliz. Dice, hey, tú no me miras y si me miras con descaro, y tus palabras me duelen como disparo. Tú tienes a otro, pero yo no me comparo. Cuida con lo barato, a ver si te sale caro. No, no me lo quieres decir, pero ¿qué pasa? Yo también tengo mis guapas hablando al guasa. Y si tú me quieres, pero fuera de tu casa, búscate a otro, yo soy la grasa. Como la buja de mi reloj, suena mi corazón, titatito. Como la buja de mi reloj, suena mi corazón, titatito. Como la buja de mi reloj, suena mi corazón, titatito. Como la buja de mi reloj, suena mi corazón, titatito. 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 Yo me enamorao de su cara, guapa y chavo de morao. Y dile a más si la cuenta que la traiga con la sola. Dime, luna de plata, tú que todo lo divisa. Dime dónde está mi amante que no encuentro su sonrisa. Ey, sube a la ventana que me trae mi primo Cano. Dime que tú quieres, Prado Ferragamo. Y al final ya acabas matándome con tus hermanos. ¿Cómo te voy a pedir si se es gitano? Y es que yo quiero pa' los dos algo bonito. Como la Marcela y mi tito. Y si tu papá no te da, pues no me quito. Tranquila, que llamo a los San Pedrito. Como la buja de mi reloj, suena mi corazón, titatito. Como la buja de mi reloj, suena mi corazón, titatito. Como la buja de mi reloj, suena mi corazón, titatito. Como la buja de mi reloj, suena mi corazón, titatito. 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 Yo me enamorao de su cara guapa y so de morrao. Y vi las más y las cuentas que las traiga con las olas. Dime luna de plata tú que todo lo divisao. Dime dónde está mi amante que no encuentro su sonrisao. Ey, sube a la ventana que me trae mi primo Cano. Dime qué tú quieres, Prado Ferragamo. Y al final ya acabas matándome con tus hermanos. Cómo te voy a pedir si soy gitano. Y es que yo quiero pa' los dos algo bonito. Como la Marcela y mi tito. Y si tu papá no te da, pues no me quito. Tranquila, que llamo a los San Pedrito. Como la buja de mi reloj suena mi corazón. Titatito. Como la buja de mi reloj suena mi corazón. Titatito. Como la buja de mi reloj suena mi corazón. Titatito. Como la buja de mi reloj suena mi corazón. Titatito. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Quién era de noche? 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 ¿Quién? ¿Quién era de noche? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Baja pisado en pie, que te quiera honrar, que se corte bien, que se corte bien. Y alevanta en la puerta, y alevanta en la puerta, que va a bailar y está en la luna, en la luna, en la luna. Y la luna tiene el pelo, que son cadenas de febrero, que son cadenas de febrero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Me recontrolo cuando te tengo delante, baila conmigo si me quieres. Es mi destino, tenerte para mirarte, me recontrolo cuando te tengo delante, baila conmigo si me quieres. Yo miraba tu cara, yo miraba tu cara, que pobre nica que me ha buscado, que no me lo creía que me lo buscara. La niña que me ha buscado, que no me lo creía que me lo buscara. Es mi destino tenerte para mirarte, me recontrolo Cuando te tengo delante, baila conmigo si me quieres Es mi destino tenerte para mirarte, me recontrolo Cuando te tengo delante, baila conmigo si me quieres Es mi destino tenerte para mirarte, me recontrolo Cuando te tengo delante, baila conmigo si me quieres Si te tengo delante, baila conmigo si me quieres Ya me he llevado a la pade de mi alma Yo no me voy, ni hoy ni mañana, que yo no me voy No me voy, ni hoy ni mañana, que yo no me voy Cuando te tengo delante, baila conmigo si me quieres Cuando te tengo delante, baila conmigo si me quieres No me voy, ni hoy ni mañana, que yo no me voy ¡Gracias! 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 Como la búa de mi reloj suena en mi corazón Tita Tito, como la múa de mi reloj, sale mi corazón Tita Tito, Tita Tito Tita Tito, Tita Tito Tita Tito, yo no te mando más castigo, yo no quiero más sufrir Mi corazón me está partido, defendían que te vi Con pelo largo tu cara morena, a mí me decían que sí Y te cacho con mi vida, que sin ti no soy feliz Dice, ey, tú no me miras y si me miras con descaro Y tus palabras me duelen como disparo Tú tienes a otro, pero yo no me comparo Cuida con lo barato, a ver si te sale caro No, no me lo quieres decir, pero ¿qué pasa? Yo también tengo a mis guapas hablando al guasa Y si tú me quieres, pero fuera de tu casa Búscate a otro, yo soy la grasa Como la múa de mi reloj, sale mi corazón Tita Tito Como la múa de mi reloj, sale mi corazón Tita Tito Como la múa de mi reloj, sale mi corazón Tita Tito Como la múa de mi reloj, sale mi corazón Tita Tito Tita Tito Tita Tito Tita Tito Yo me he enamorao de su cara guapa y sao de morrao Y dile a mas y las cuentas que las traiga con la sola Dime luna de plata tu que todo lo divisa Dime donde esta mi amante que no encuentro su sonrisa Ey sube la ventana que me trae mi primo Cano Dime que tu quieres Prado Ferragamo Y al final ya acabas matándome con tus hermanos Como te voy a pedir si ese gitano Y es que yo quiero pa los dos algo bonito Como la Marcela y mi tito Y si tu papa no te da pues no me quito Tranquila que llamo a los San Pedrito Como la buja de mi reloj suena mi corazón titatito Como la buja de mi reloj suena mi corazón titatito Como la buja de mi reloj suena mi corazón titatito Como la buja de mi reloj suena mi corazón titatito Música